lo único que podemos decirle es que queremos tenerle aquí en plomo parejo en vivo lo más pronto posible ojalá sea el lunes 28 que me toca a mí de nuevo y los muchachos harán contacto con usted pues para invitarle y que esté con nosotros porque hay gran expectativa diego yo creo que no puede usted dejar que la gente continúe esperando que ustedes les hable bueno amigos fue diego arrias encantado de haberlo tenido en su programa plomo parejo ya estamos en la hora del corte vamos a continuar hablando con pablo medina recuerden que nuestra mensajería de texto es el 3 4 5 6 3 4 5 6 ya han llegado varios mensajes pidiendo que le digamos cuál fue el consorcio vamos a ver lo vamos a decir al final ahora vamos a identificar la emisora a escuchar unos mensajes comerciales pero ya regresamos a plomo parejo